Este es para Río Alta Se lo voy a dedicar a Río Alta Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me adoras Yo no soy una guagua Yo soy la manadora Hey, persona Me pongan en el coche Me pongan en el coche ¡Sí! Soy lo que buscaba Para dar la presidencia Una razón de ser Reconocete el toque No me aparence mi melodía Me pongan en mi bandera A ti más se dolía Yo ya tuve que me colé Cuando me imaginaba ¡Sí! Yo no me callaba Yo soy maria de naranja Yo soy soy yo Me extraña que soy naranja ¡Dito! Vamos a correr en mi bandera ¡Mirame acá! Vamos a consumirla ¡Eh, eh, eh! Vamos a consumirla que te gusta a ti ¡No te deis oro! Esto es música cubana ¡Mirame, papá! ¡Ay, madre! ¡Marayitas! ¿Ahora qué? ¿Qué me llaman de esta? Y si me exigencia tu cuerpo Tu alma Me haga alucinar Sé que te voy a sopeñer Buscando La oportunidad ¡Oh, no! De entonar mi melodía Y repetir mi filosofía Voy a robarte mi corazón Ya que yo soy la escuela ¡Cuidadito que te quema! ¡No te deis oro me calla! ¡Andera! Yo soy maria de naranja ¡Qué soy yo! Y el traje de esos tonos ¡Ay, mi madre! Y la madre tú te bailas ¡Sí, sí, sí, sí! Mira cómo te cogí Y no me digas ¡Qué soy yo! Y no me digas sobre ti ¡Oye! ¡Sombre ti! ¿Qué tú dices? Todo día que yo te vi ¡Camina! La vida no me callas Samba que tú me dejé ¡Samba no me callas! ¡Venga, si te digas mi cabeza! ¡No te callas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy siguiendo una vuelta ¡Es baña! ¡Sombre ti! Una cosa diferente Todo día que yo te vi Y cuando baila la gente ¡A que tú no me callas! Samba que tú me dejé Yo, 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 yo sé Que te voy a saber Buscando la oportunidad ¡Ojo! Que yo no a mí me lo diga Es rogante el corazón ¡Samba no me callas! ¡Ay, Dios! ¡No me callas! ¡No me callas! ¡Sí, sí! ¡No me callas! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Camina! ¡Samba no me callas! ¡Pero saque, 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 saque la! ¡Samba no me callas! ¡Eh! ¡Pero saque, saque, saque la! ¡Cantare tu mente esa mala baixa! ¡Mami, bórtate! ¡Cantare tu mente esa mala baixa! ¡Camita, bórtate! ¡Cantare tu mente esa mala baixa! ¡Qué dios! ¡Sacare tu mente esa mala baixa! Consume mi música que está súper buena Que te dice que vale la pena Tiene champú y rata Yo estoy yo aquí Ni pocota yo soy castellera Y hace que te muevas a tu manera Yo quiero que lo bailes Yo quiero que lo sepas Desde el año 5 o 6 Llego a la escuela Pregúntaselo a Chicha Pregúntaselo Para toda la gente de Diego Pusilla Cubana Mano para arriba Santa Clara Consúmela 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 Sí, sí Respirando salsa Consúmela 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 Se convivó Se convivó Se convivó Se convivó preguntar si había mujeres que habían venido sin novio y sin marido Las mujeres que vinieron solitas, solitas, solitas con la mano pa' arribita Esa niña Esa niña Esa niña no puede tener novio, esa niña debe estar en secundaria Así que pórtese bien Mujeres que vinieron solita, solita, solita con la mano pa' arribita Hay poquitas Estoy casada, no me engañes que tienes novio atrás El mulato fuerte igual que yo es tu novio ¿Cómo? Elito, me están engañando, mira Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No trajes pijama porque no me dan la gana Chá, 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 chá Clave, son clave Y no son los ratos buenos Que me gusta Guarachán Pa' que mi tierra bonita Ya no vine a yo a inspirar Ahora sí Ahora es cuando es Por eso, tú sabes lo que tiene el Sandino Tú sabes lo que tiene Villaclara Tú sabes lo que tiene Rivarta Tú sabes lo que tiene Charangón Candel y Pica Pica Es lo que traigo pa' ti Candel y Pica Pica A uno le gusta y a otro le notifica Candel y Pica Pica Solo tengo la culpa y tampoco la culpita Candel y Pica Pica Bebe y robo bebe Candel y Pica Pica Bebe y robo bebe Candel y Pica Pica Sé que tú disfrutas cuando pongo mi rupita Candel y Pica Pica Bebe y robo bebe Candel y Pica Pica Bebe y robo bebe Candel y Pica Pica Candel y Pica Pica Candel y Pica Pica La gente de Oscar Río Candel y Pica Pica Candel y Pica Pica Candel y Pica Pica Oye que si me la niño como va a ir Candel y Pica Pica Ayer me dijo por la noche que estudia la medicina Candel y Pica Pica Ven acá Pa' que tú lo se mamá Candel y Pica Pica Que lo que tiene mi Charangón Candel y Pica Pica Que lo que tiene mi Charangón Canta si te aclaras Candel y Pica Pica Que lo que tiene mi Charangón Cuido Si te gusta el Charangón Con las manosят así Candel y Pica Pica Bosa, de mañana es mañana, la tele y mi camisa Agüesos, maüe, mañana es mañana Agüesos, maüe, mañana es mañana La tele y mi camisa Buen a la cintura, por aquí La tele y mi camisa 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 No tengo fruta, mulato Estoy hablando de guaguacó Guaguacó, moro, millares Pa' que goce a todo el mundo La tele y mi camisa M y rojo, embe La tele y mi camisa Que lo que tiene es Santa Clara, por Dios Que lo que tiene es Santa Clara, por Dios La tele y mi camisa Lo que andan los niños Lo que andan las mulas La tele y mi camisa Todo junto conmigo Camina pa' la esquina La tele y mi camisa Muchas gracias mi tierra, gracias A Roberto, el clásico